... Porque es una oportunidad de empleo, porque es la oportunidad de aprender nuevas cosas, de aportarle también algo al territorio por el sentido de pertenencia que hay hacia el territorio. Uno tiene que devolverle al territorio y más a la tierra de uno que lo vio nacer, lo vio crecer y lo vio pasar diferentes circunstancias, vivía si vivimos diferentes momentos. Uno tiene que ser agradecido también con el mismo municipio y con la misma población, porque no encontraría un sentido de pertenencia a irse para otro lado y dejar su municipio tirado, no hacer nada como por la demás gente que queda allá. Uno de los grandes resultados que arroja el trabajo de Heilo después de un año de operaciones es haber podido demostrar que el concepto del desminado humanitario por civiles es aplicable a Colombia. Hemos logrado demostrar que civiles, sin ningún tipo de experiencia o de entrenamiento previo en cualquier tema de técnicas militares o de haber estado necesariamente involucrado en algún tipo de actividad militar, e incluso sin ningún tipo de educación previa, han podido hacer la técnica. La técnica es una técnica muy sencilla, es un tema de un entrenamiento práctico que se realiza con los civiles y después de un año, más de 80 mil metros cuadrados, más de 100 miles destruidas, nos han permitido saber que es posible que se conduzca desminado humanitario con civiles. Es una experiencia más que uno tiene en la vida y no más para uno, sino para la comunidad que le ayuda a uno a sacar los artefactos, las minas. Sí, a veces la rutina se vuelve algo pesado, pero no se acostumbra y no. Donde estamos ahora, esto es conocido como el Alto del Guanábano. Este alto es algo perteneciente a la vereda Damas. Cuando mi hermano y yo transitábamos por este desecho, llegando allá al camino, al camino original, mi hermano activó la mina. Entonces en ese instante, por decirlo así, nos elevó a los dos. A mí prácticamente no me pasó nada, solo me borraron esquirlas y ya. A él, si ya le sacaron partes de por acá del cuerpo, muchas esquirlas, a él le fue muy mal. Mi hermano ahora ya está trabajando en Medellín y yo por ahora voy en el grado noveno. Y él ya tiene como 19 años. Fuimos desplazados, sí, por la violencia. ¿Por la guerrilla? Sí, por la guerrilla. Tuvimos aproximadamente un año desplazados. En junio, 14 de junio del 2014, realmente pues cambia la vida un poco para mi familia. Mi hermana es cuando entré en enfrentamientos entre grupos. Una de mis hermanas fue herida impactada por una bala. ¿Cómo se sacó? Tuvo que hacer una camilla improvisada, la cual hubo que mediar entre 5 y 6 horas hasta salir donde se pudiera coger un carro. Mi hermana tenía 15 años. Fue en el 2009 que me desmovilicé. O sea que ya llevo 6 años. Un novia como de forma de conseguirnos un trabajo. Entonces la SN nos ayudaba a nosotros para poder llegar a tener un empleo. Y ahí vamos y estoy muy amañado y estoy contento. Y ojalá Jailo también se amaña conmigo. Uno pues, uno hacía el trabajo porque le tocaba. Porque, o sea, fuera por mí, yo nunca pondría eso. Pero, pero que más adelante encontremos y desminemos aquellas minas que pusieron o pusimos. Y la idea de eso es desminar todas las áreas. Que no perjudique la gente. Que son áreas que vamos a entregar en Jailo. Desminadas. Para que ellos recuperen los tiempos perdidos. Los recursos que existen no son infinitos. Y hay que mirar dónde se podrá conseguir más impacto inicialmente con todo este tema. Colombia han firmado la convención de Ottawa. Y según esa convención, tienen hasta el año 2021 para sacar todas las minas de aquí. Para darles esta misiva, que lleva palabras escritas con el corazón lleno de agradecimientos. Gracias por devolvernos la tranquilidad para transitar por nuestros caminos. Gracias por darnos la paz para cultivar nuestros campos. Gracias por salvar más de 100 vidas en nuestro municipio. Muchísimas gracias. Porque nosotros fuimos parte de una población a la cual se le quitó un derecho, como es el derecho a la tranquilidad. Mil y mil gracias. Que Dios los colme de bendiciones, atentamente, comunidades de Nariño, Antioquia. Gracias. 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 Gracias.